Todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la Palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con esta labor uniéndote a nuestro sistema de membresías, que nos ayudará a seguir adelante y poder seguir siendo la voz de la Palabra. Unirte es muy fácil, solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Ahora mis queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre el segundo pecado capital, la avaricia, la codicia, el amor desmedido a los bienes materiales de este mundo. Escuchemos una definición. La avaricia es el deseo desordenado de poseer bienes o riquezas. Y los pecados derivados de la avaricia son los siguientes. Recordemos que estamos tratando con cabezas de pecado. Se les llama capitales porque de ellos se les prende una cantidad de otros pecados. Como por ejemplo, la persona que se ha llenado de avaricia y codicia. Uno, dureza de corazón. Se le suma la soberbia que fue el pecado anterior. Su corazón se hace duro. Consiste en ir exclusivamente detrás del dinero, sin importar con frecuencia las necesidades de nuestro propio. Otra consecuencia derivada de la avaricia es la injusticia violenta. El fraude, cuantos acuden a los fraudes, robos, engaños para enriquecerse ilícitamente. Jurar el falso también se deriva de la avaricia que es el percurio para cuidar mi reputación ya que ha cometido un fraude, engañado, extorsionado o saqueado. Y así el hombre comete percurio. Derivado también de la avaricia está el pecado de la traición. Consiste en quebrantar la lealtad que debe existir entre los contratos y las negociaciones. El avallo es un traicionero. No confíes en él. Cuanto menos lo esperes, te dará una dada por la espalda. Por eso mira bien con quien te asocias. No sea que salgas traicionado. Otro pecado derivado de la avaricia es la tacañería, el tacaño, el que atesora para sí, pensando que va a ser eterno en este mundo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos va a servir? Se nos olvida que desnudos venimos a este mundo y desnudos partiremos. Lo único que nos va a acompañar serán nuestras buenas acciones. Por eso, para poder vencer en el nombre de Jesús este pecado capital de la avaricia, tenemos que practicar la virtud de la generosidad. Y para poder ser generosos como nuestro Padre Celestial, tenemos que abandonarnos en sus manos amorosas. Si no nos confiamos, si no nos abandonamos a su amor providente y ponemos toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, entonces seremos víctimas de la avaricia, de la tacañería, de la codicia, y viviremos esclavos y apegados a los bienes efímeros y caducos de este mundo. Mira, las manifestaciones que podemos ver en este pecado capital. La persona llena de avaricia habitualmente tiene un afán desmesurado de poseer riquezas, con el fin de atesorarlas y de esta manera poder sentirse seguro de sí mismo. En ocasiones adquiere bienes, terrenos a través de medios injustos, fraudes, traiciones, robos, engaños, etc. Pone su corazón en esos bienes y no en Dios. El que es de corazón duro y avaricioso, desprecia a todos los demás. No es una persona muy espiritual, porque está centrada en las cosas materiales. Es más terreno que celestial. Por eso hay que tener cuidado con este pecado capital de la avaricia. Además, desarrolla efectos terribles. Los efectos que produce la avaricia son la inquietud del alma, por el cuidado superfluo que tiene de adquirir y conservar riquezas, o coleccionar joyas, relojes y una serie de cosas más, como otros que coleccionan carros, otros que coleccionan terrenos, casas. Es impresionante. Otros que coleccionan monedas exóticas y van poniendo su confianza y su corazón en esas posesiones materiales. ¿Y saben qué ocurre? Pierden el sueño, pierden la paz, pierden la tranquilidad interior, piensan que todos los quieren robar, que no han visto casas que parecen yunques, rodeadas de lámparas y detectores, y cámaras, y cámaras, y cámaras, y rejas, y viven con temor, y blindan sus carros, y traen guaruras, y tienen miedo todo el tiempo, porque han puesto su confianza en cosas que sutilmente los van esclavizando. Por eso hay que cuidar estos efectos, porque la avaricia conduce a la idolatría. La idolatría es una especie de idolatría, considera sus bienes como el fin último de su vida. El dinero para el avaro se convierte en un ídolo, ya lo dice San Pablo en la Carta a Timoteo, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y cuantos por amor al dinero, y a los bienes de este mundo, se venden, matan, roban, asesinan, y lo estamos viendo hoy en día, un mundo lleno de corrupción. Así, otro efecto de la avaricia es la desconfianza. Esa persona no tiene paz interior, y no puede confiar en Dios, porque solo confía en sí mismo y en sus bienes materiales. Esa persona también vive con temor hacia el futuro. Cree que no tendrá lo necesario para subsistir, por eso atesora, atesora, y busca incluso aprovecharse de los demás, pagando sueldos míseros, reteniendo el salario a sus trabajadores, haciéndolos trabajar días festivos y horas extras no remuneradas, explotando a los trabajadores y jineteando su dinero. Son pecados que claman al cielo. Por eso, vayamos a confiar en nuestro Padre, y descubramos los remedios para vencer el pecado capital de la avaricia. Para dominarlo, uno, tenemos que meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, Jesús vivió la pobreza, el cual, siendo rico, se hizo pobre para salvarnos, y dio su vida y todo por amor a nosotros. Tenemos que meditar. Además, escuchemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, No atesores, ni abondones tesoros, aquí en la tierra, donde irrumpe el ladrón y la polilla, más bien, atesora bienes en el cielo, donde no puede llegar nunca el ladrón ni la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Dios, deja que el Evangelio te libere, te ilumine de este terrible pecado de la avaricia, que en el mundo provoca guerras, robos, fraudes, secuestros, trata de personas, tráfico de órganos, explotación del hombre por el hombre, cuando sufren las consecuencias del pecado de la avaricia y la judicia. ¿Qué tenemos que hacer para vencerla? Realizar muchas obras de misericordia. Ser desprendido, ser generoso, crear fuentes de empleo, ayudar a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados, a los que no tienen con qué atenderse. Ayuda, despréndete. Algo que también ayuda es pensar que las riquezas no son el fin último en tu vida. No, sino que son medios que Dios te ha dado para remediar las necesidades de los que te rodean. Recuerda lo que dice la palabra de Dios hay más alegría en dar que en recibir, comparte, sé generoso, promover obras sociales, ejercitando la virtud de la solidaridad, por ejemplo, dando algunas becas para estudiantes de pocos recursos, sostener algún patronato donde se promuevan obras de beneficiencia, ayudar a los asilos, a escuelas, a hospitales, a nuevas fundaciones de ayuda. ¡Cuánta necesidad! Pero la avaricia es como una venda en los ojos que solamente nos hace mirarnos a nosotros mismos. Pero hoy el Señor nos invita a ser generosos. Que el Espíritu Santo nos ayude a practicar esta virtud. Mira, reflexionemos sobre esto y con esto vamos a concluir. Contra la avaricia, la generosidad. Grábalo en tu corazón. La generosidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es una lección elocuente de generosidad y de entrega sin límites. Pues sé que es Dios verdadero, el creador de todas las cosas, de todo el universo, se hizo pobre por nosotros, naciendo en una gruta, en una cueva, en la ciudad de Belén. Y fue recostado en un pesebre y envuelto en pobres pañales. Aprendamos a ser sencillos, sobrios, con nosotros mismos y ser generosos con los demás. La riqueza de un hombre puede librar de la miseria a un gran número de pobres. Si no lo impiden la tacañería y la avaricia, entonces será su nombre libre, dice San Gregorio de Misa, en su sermón, donde habla a todos aquellos que han sido bendecidos con riquezas para que aprendan del corazón humilde y generoso de nuestro Señor Jesús a compartir sus bienes con los más necesitados. Practica la generosidad y serás libre. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo Suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.